A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo una semana de cuelga y perdió el conocimiento. Como lo volví a casa todos lo vieron por muerto y no estaba muerto no no, 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 chivirico chivirí chivirí. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido encontraron un muerto, un muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no, estaba tomando caña le re le re y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no, chivirico chivirí chivirí. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo, ¡eh! ¡Se equivocaron de muerto! El lío que se formó, eso sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no quiere vivir con muerto Ya estaba muerto, estaba de borracha Ya estaba muerto, estaba de borracha A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves Estaba muerto, estaba de borracha Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, leré, leré Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no ¡Sciveré con cieveré! ¡Sciveré! ¡Sciveré! ¡Sciveré!